¿Cuántos añitos cumple? Dos añitos. Dos añitos cumple. Eres muy mayor. ¿Cuántos cumple? Tilo con el dedo. Dos añitos, cariño. Qué fuerte, dos añitos. ¿Quién es este, cariño? A ver cómo baila mi niña. Hoy es día 29 de mayo. Lucía cumple dos añitos. Segunda canción, Lucía. ¿Y qué significa Two Night? ¿Esta? ¡Qué bien! No, no, no... ¿Cuáles sonido también? ¿Cuál es el otro día? ¿Un estado?